El Maratón Anual de Little Rock abrió sus inscripciones este martes. Little Rock Marathon del 2023 busca la ayuda de todos aquellos que quieran ser voluntarios en este gran evento. Para todos aquellos que se registren antes del 27 de enero, tendrán garantizada una camiseta del maratón. El maratón se llevará a cabo el fin de semana del 4 y 5 de marzo. Puede visitar littlerockmarathon.com para más información.